Hemos cerrado un año desde las expectativas muy atractivo. Se superaron los 5 millones nuevamente de turistas que se han recibido del exterior y posicionando la Argentina como el primer destino elegido por los turistas extranjeros, siempre el primer afluente es el regional, no es la excepción la Argentina. Lo que predomina alrededor de más de 3 millones de turistas fueron recibidos del continente sudamericano, pero de Sudamérica, de la región, tiene una incidencia muy importante y obviamente después Europa y el norte de Estados Unidos como grandes afluentes. Cada destino y cada región y cada municipio crea su producto, elabora su oferta. En esto es sorprendente como ciudades que no entendían el fenómeno del turismo lo han incorporado y lo generan un atractivo. Y en esto podemos mencionar el turismo aventura, el turismo religioso y se van despertando distintos movimientos de turismo que le dan relevancia. Hay muchísimos ejemplos en nuestro país. Hablamos también ahora que se vive el Dakar y pasa por un montón de pueblos y de ciudades que antes, digamos, desde la geografía en algunos aspectos no estaban en una relevancia y hoy son conocidos en el mundo y trascienden. El turismo nacional, a raíz de la ley de feriados, hoy se desarrolla durante todo el año. Eso es un fenómeno que ha ayudado la incorporación de esta normativa nueva a entrar en vigencia ya hace un año. Eso le dio una explosión y una dinamización de la actividad fenomenal. Todos los que estamos vinculados a la actividad turística siempre tenemos la mejor expectativa. Mencionábamos eventos, creo que hay enorme cantidad de eventos y enorme cantidad de actividades que se van a ir desarrollando desde el punto de vista turístico en el país. Y como siempre, un buen presagio, esperando que esté acompañado por obviamente la economía del país, la situación del país, que es bastante, digamos, es un pronóstico alentador. Y bueno, lo que hay que hacer es que realmente se puedan cumplir todas esas satisfacciones que tenemos de mejora de infraestructura, conectividad aérea, que se están logrando en estos últimos meses y que nosotros lo vemos con gran entusiasmo.